Los Carrows Reveal son autos que en su momento fueron declarados como pérdida total y el seguro pagó por sus daños, lo que significa que no lo hará en una segunda ocasión. Es importante que usted a la hora de cotizar un seguro, si el agente por algún motivo no le pregunta, usted lo indique, para que no esté votando su dinero por una cobertura que a la hora de serle funcional va a ser totalmente lo contrario. Téngalo en cuenta. ¿Dónde lo puede comprobar? Es muy fácil. Usted entra al sistema y una vez que pone el VIN de su auto, pues va a tener el historial del mismo. Si su carro es Reveal, le es suficiente con una cobertura básica de PIP-PD y puede añadirle el Liability. Pero el Full Cover, en el momento que lo necesite, no le va a poder cubrir porque las compañías lo tienen bien claro. Usted téngalo también. Usted tiene sens Blanca.